Damos la bienvenida al doctor Galo Chiriboga, fiscal general del estado. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, muy buenos días para los asambleístas que tienen la gentileza de atendernos esta mañana. Bien, señoras y señores asambleístas, el 19 de julio, fecha en la que asumí la Fiscalía General del Estado, empezamos la construcción de un gran desafío, que está pronto a terminar. En el 2017 hemos marcado la diferencia entre un pasado de una Fiscalía como un organismo burocrático y deficiente en la lucha contra el delito y permisivo contra la impunidad. Ahora la Fiscalía ha avanzado en constituirse en una institución que lleva adelante sus investigaciones con decisión apegada al derecho, empleando instrumentos y metodologías científicas. Todo esto permite una lucha ágil y eficaz contra el delito y cumplir nuestro objetivo del principio impunidad nunca más. En tiempos de revolución era nuestro deber transformar las estructuras institucionales y creemos que ese ha sido un logro. En este sentido, se debe destacar que desde el 2011, como Fiscal General del Estado, he participado, como es mi responsabilidad, en todas las audiencias de Fuego de Corte Nacional. Es así que desde el 2015 al 2016 he litigado en 82 audiencias públicas, orales y contradictorias en los procesos penales que he llevado adelante. Existencia y esta experiencia, el país no la tuvo antes. Todas las audiencias en las que he participado como fiscal han tenido un resultado positivo en la lucha contra la corrupción. Los asesores de la Fiscalía que litigan en la Corte Nacional, en los recursos de casación, tienen en promedio cinco audiencias diarias. Del 2014 al 2016 actuaron en 3.948 audiencias. Solo en el 2016, 1.059 audiencias en las que se precauteló el derecho de las víctimas. Ha sido tarea central de la Fiscalía desarrollar su trabajo respetando los derechos humanos y los derechos de las víctimas, pero también siguiendo el debido proceso. Como es público, la Fiscalía no puede acusar a alguien por rumores, por comentarios que se vierten a través de redes sociales o de medios de comunicación social. En cuanto a la lucha de la corrupción, he escuchado atentamente la intervención del señor defensor público. Lamento decir que no comparto su apreciación por las siguientes informaciones que voy a dar. La Fiscalía ha procesado igual a ministros de Estado, a asambleístas, a jueces, alcaldes y más funcionarios. Jamás nos ha temblado la mano al momento de investigar y procesar con fundamentos legales a quienes podrían ser responsables de estas infracciones. Hemos fortalecido la investigación de los tipos penales como el cohecho, el peculado, el enriquecimiento ilícito, la concusión, el tráfico de influencias, delitos que afectan a la administración pública. Uno de los requisitos para abrir una investigación sobre corrupción son los informes de indicios de responsabilidad penal emitidos por la Contraloría General del Estado. Al respecto del comentario que ha hecho el señor defensor público, podría compartir que esos informes puedan ser entregados desde la Contraloría hasta una etapa previa a la instrucción. Ahora podemos controlar en tiempo real las actuaciones de los fiscales. Hemos procesado, la Administración de la Fiscalía ha procesado mil ochocientos sesenta y ocho informes con indicios de responsabilidad penal entre el dos mil once y el dos mil dieciséis, gracias a una estrategia nacional implementada para dar atención en el procesamiento de estos informes. Ahora podemos controlar en tiempo real la actuación de los fiscales frente a los informes con indicios de responsabilidad penal. Esto también ha sido posible gracias a una estrecha cooperación entre la Fiscalía General del Estado y la Contraloría. Cooperación que agradecemos y reconocemos. Pero, ¿en qué estado están estas mil ochocientos sesenta y ocho informes con indicios de responsabilidad penal? Aquí están los resultados. Tenemos seiscientos treinta y cuatro investigaciones previas, mil noventa y siete con diferentes salidas procesales, incluidas sentencias, ciento treinta y siete en un estado de acumulación o han sido informes integrados en algún proceso. Como resultado de estas acciones de investigación, la Fiscalía obtuvo doscientas cuarenta y cinco sentencias. Señoras y señores asambleístas, doscientas cuarenta y cinco sentencias implican que hay un resultado eficaz en la lucha contra la corrupción. Es diez por ciento, pero antes había menos. Siempre tenemos una línea de base. Una línea de base que antes ni siquiera podíamos presentar los resultados de cuáles eran los resultados judiciales que se obtenían en cuanto a la corrupción. Hoy los tenemos. Y por lo tanto, eso es también importante. Decía que son ciento setenta condenatorias que representa el sesenta y ocho por ciento total de las sentencias. Esto también es importante. No es que sólo llegamos a la corte con los informes, al proceso con el indicio de responsabilidad penal de la Contraloría, sino toda la investigación que la Fiscalía a su vez lleva. Y aquí lo importante es que logramos un sesenta y nueve por ciento de sentencias condenatorias. Pero también se obtuvieron setenta y cinco sentencias absolutorias, equivalentes al treinta y uno por ciento. Casos relevantes que han sido de interés nacional y que han levantado la indignación de la ciudadanía, que ha tenido que presenciar tristemente cómo malos funcionarios, abusando de su situación de poder, han aprovechado de recursos públicos. Revisemos algunos casos de ellos. Caso Petroecuador. Veinticuatro procesos por diferentes delitos, veintinueve procesados, ciento nueve investigados, ocho procesos en instrucción fiscal, dieciséis investigaciones previas, seiscientas cuarenta y cinco diligencias, veinticinco allanamientos, perdón, veintiún allanamientos, diecisiete penales, asistencias penales a diferentes países del mundo. Panamá respondió a dos asistencias penales. Y por lo tanto, quisiera rescatar algo más. Es la primera vez que en la historia del país se inicia una investigación penal por corrupción en Petroecuador. Siempre habíamos escuchado, siempre se había dicho de cosas extrañas en Petroecuador. Hoy tenemos una investigación gracias a una nueva visión de la justicia en el Ecuador. Antes no se investigaba y se dejaba que la impunidad campee, sobre todo en casos de corrupción, pese que muchas veces los medios de comunicación dicen lo contrario. En la lucha contra la corrupción, el Estado en su conjunto emprende acciones en contra de ella. No sólo es la Fiscalía General del Estado, está la Administración de Justicia, las funciones ejecutivas, ustedes asambleístas a través de las diferentes comisiones que integran precisamente para controlar el eficaz funcionamiento de las instituciones. Está la Comisión de Control Social, que también participa en estos trabajos. Por lo tanto, hemos venido diciendo que con un debido proceso buscamos impunidad nunca más. Algunos casos. El reciente caso de Odebrecht. Miren, señores asambleístas. El 21 de diciembre del 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica informó sobre hechos de corrupción de esta empresa en 12 países. Al día siguiente, al día siguiente, esto es del 22 de diciembre, la Fiscalía Ecuatoriana inició una de oficio, una investigación, que hasta el momento tenemos los siguientes resultados. Hemos tomado versiones a todos los funcionarios directivos de Odebrecht en el Ecuador. Hemos recabado la información de los contratos de Odebrecht en el Ecuador. Hemos realizado dos allanamientos, tanto en Guayaquil como en Quito. Se hemos solicitado cuatro asistencias penales a Brasil, Estados Unidos, Suiza y España. Y en esta lucha contra la corrupción, un juez, por pedido de la Fiscalía, pidió que se prohíba que se celebren nuevos contratos con Odebrecht mientras dure estas investigaciones. Como le corresponde a la Fiscalía, única entidad responsable de la investigación por el cometimiento de presuntos delitos, cumplirá con una agenda oficial con las autoridades del Departamento de Justicia y de los Estados y de Brasil. En el caso del Ministerio del Deporte, contra el ex asesor Fernando Morena Viana, conseguimos en la Corte Nacional una sentencia de nueve años y una multa por tres millones de dólares por lavado de activos. Este personaje, en los medios de comunicación social, lo denominaban el comecheques. Así también, el ex ministro Raúl Carrión tiene sentencias condenatorias que están en apelación. El caso Cofieck, la ratificación de la sentencia definitiva luego de pasar por el recurso de casación, tenemos una condena en firme de, en contra, de ocho años, en contra de Pedro Delgado, Jaime Endara, Pedro Duzac, Marcelo Ordóñez, Antonio Buñay y Gastón Duzac. En el caso del municipio de Río Bamba, donde hubo una defraudación de 13 millones de dólares, 18 personas de ellas, entre ellos el ex alcalde de Río Bamba, han sido procesados por esta actuación. El caso del Ministerio del Ambiente, 30 personas fueron declaradas culpables de peculado al perjudicar al Estado en más de 7 millones de dólares. El caso La Majadita, nueve sentenciados por peculado, cinco de ellos a ocho años, por un perjuicio de más de 4 millones de dólares. También contamos con sentencias contra alcaldes de Tosagua, Flavio Alfaro, Macará. Además, están procesados los alcaldes de Saquisilí, Pedro Vicente Maldonado y Salcedo. El trabajo de la Fiscalía es inherente al cumplimiento de la justicia y está lejos de responder a intencionalidades políticas o de otro orden. En cuanto al lavado de activos, decisiones y acciones determinantes de la Fiscalía en la lucha contra el lavado de activos cambiaron la realidad respecto a este delito. Gracias a ustedes, asambleístas, se logró una tipificación más precisa en el delito de lavado de activos en el COIP. Se creó en la Fiscalía una unidad especializada contra el lavado de activos. Y tuvimos avances claves, liderados en ese momento por la Procuraduría General del Estado, logramos que el Grupo de Acción Financiera, GAFI, retire al Ecuador de esa lista con deficiencias en la lucha contra el lavado de activos. Quisiera decirles también que en materia de lavado de activos hemos alcanzado 32 sentencias condenatorias. Solo para que tengan una idea, un país mucho más grande, con una economía mucho más fuerte como Argentina, tiene en este momento apenas dos sentencias condenatorias por temas de lavado de activos. Y esta performance de la operación de la justicia en su contexto integral en el Ecuador permitió precisamente que salgamos de esas deficiencias que el GAFI le había puesto al Ecuador. Pero veamos algunos de esos casos. El caso Ecofútbol, famoso por el conocido como el FIFA Gay. Ahí en junio del 2015, la Fiscalía le solicitó a los Estados Unidos información sobre las actividades ilícitas relacionadas a este caso en la Federación Ecuatoriana. Cuatro meses después, nos contestó la Fiscalía Norteamericana diciendo que no podían remitir mayor información porque estaban en un proceso de investigación. Sin embargo, nosotros, la Fiscalía Ecuatoriana, el Estado Ecuatoriano, logró una sentencia condenatoria de 10 años contra el expresidente y el ex tesorero de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y les condenó a una multa de un pago de 13 millones de dólares. Esta sentencia, señoras y señores asambleístas, no la tiene todavía los Estados Unidos. Nosotros hemos sido uno de los pocos países de Sudamérica que hemos logrado sentencia en este caso. Quisiera relatarles también el caso Escastel. En el 2016 obtuvimos la extradición de un ciudadano desde España de nombre Pedro Silva, presunto implicado en este caso. Se está realizando en este mismo momento ya la audiencia de juicio y otras tres personas que estuvieron vinculadas a ese caso ya tuvieron sentencia condenatoria. ¿Por qué razón? Por transacciones irregulares en operaciones de comercio exterior a Venezuela por alrededor de 15 millones de dólares. El caso Prometeo se dictó una sentencia condenatoria de 17 años a una persona y a otra a 13 años y contra otras tres personas por producto de lavado de activos en operaciones de narcotráfico. El caso Pifo Gardens, por ventas ficticias de bienes, se sentenció a nueve años y un pago de 44 millones de dólares al responsable. El caso Coopera, de la ciudad de Cuenca, se ratificó la sentencia de cuatro años de prisión contra el exgerente y el exoficial de cumplimiento de dicha cooperativa. El caso Terravienes, que sale tanto en las redes sociales, no quieren reconocer que por este delito de estafa, el gerente de esa inmobiliaria fue sentenciado a 10 años de prisión y que deberá pagar 24 millones de dólares para reparar a los 1.200 perjudicados de esta inconducta. En materia de derechos humanos, señora Presidenta, las investigaciones sobre graves violaciones de derechos humanos y crímenes de la humanidad marcaron nuestro trabajo en la Fiscalía desde el 2011. Antes, las violaciones de derechos humanos no se investigaban y por eso, permanentemente el Estado fue requerido por instancias internacionales para que cumpla su deber, esto es, investigar estos graves delitos contra la humanidad. Ahora este país tiene resultados y avances doctrinarios que en esta materia son incluso analizados en América Latina por su gran trascendencia jurídica. El caso González y otro, por ejecución extrajudicial, luego de 12 años, 12 años de impunidad, ya logramos sentencia condenatoria para los policías que fueron condenados a 16 años por esta inconducta. Pero además, sobre este mismo hecho, están procesadas 11 personas por la desaparición de 4 de ellos en este caso. El caso Lema, el primer caso de graves violaciones a derechos humanos que se investigó en el país. 4 ex-policías fueron sentenciados a 6 años por torturar a 5 adolescentes en 1998. El caso Miquel Arce es la primera sentencia que en el país logramos por odio racial. Es una condena de 5 meses a un oficial, un teniente concretamente de la escuela militar. Y como reparación integral, la ESMIL deberá ofrecer públicas disculpas a Miguel Arce porque su única infracción fue ser un ciudadano de color negro. El caso Vaca, Jarrín, Cajas. Este es el primer caso que se judicializa por detenciones ilegales, torturas, violencia sexual y desaparición forzada en el contexto de crímenes de lesa humanidad. Que fueron investigados por la Fiscalía sobre la base de un informe de la Comisión de la Verdad creada por la función ejecutiva. Hoy, la prensa informa a nivel internacional que la justicia internacional acaba de condenar a cadena perpetua a 8 ex-militares por su participación en la operación Plan Cóndor. Están llamados a juicio, por este caso, 7 ex-militares y un ex-policía, todos oficiales de alto rango. Solicité respetuosamente a la Corte Nacional una nueva fecha para audiencia de juzgamiento ya que en dos ocasiones esta audiencia ha sido postergada impidiendo el derecho de las víctimas a acceder a la justicia. El caso de Soylamada Suárez fue la madre adoptiva de Juan Fernando Hermosa, conocido como el niño del terror, que recibió 19 balazos que la mataron durante un operativo policial para capturar a su hijo. Ella no era parte de la banda, dormía en su casa y así fue ejecutada extrajudicialmente. Y han pasado, señora Presidenta, 23 años para que los 7 policías implicados en esta causa de ejecución extrajudicial sean llamados a juicio. 31 años tuvo que esperar la familia del afroecuatoriano Owe El Cañola que fue, habría sido ejecutado extrajudicialmente por agentes policiales en 1985. La Fiscalía formuló cargos contra 6 agentes del Servicio de Investigación Criminal del Oro. El caso Arturo Jarrín 30 años han pasado para que el país sepa la verdad sobre este caso. La Fiscalía emitió dictamen acusatorio contra 12 ciudadanos por detención ilegal, tortura y ejecución extrajudicial en el contexto de un caso de lesa humanidad. Hay, entre los 12 procesados, un militar en servicio pasivo, dos civiles y el exdictador de Panamá, Manuel Antonio Noriega. Los casos 30-S, señora Presidenta, la Fiscalía logró 45 sentencias, 305 personas sentenciadas, de las cuales 215 fueron declaradas culpables y 90 inocentes. Pocas veces en la historia del país se ha llegado a encontrar responsables de un ataque a la estabilidad constitucional del Ecuador, pero este caso lo pudimos hacer. Violencia de género. Otro de los flagelos de nuestra sociedad es la violencia basada en género contra la niñez, la adolescencia y las mujeres y personas de diversidad sexual. Gracias a ustedes, asambleístas, se logró la tipificación del delito de femicidio que fue propuesto justamente por la Fiscalía y el delito contra trata de personas, así como nuevas modalidades delictivas contra la integridad sexual que implican el uso de medios electrónicos. En este campo se crearon en la Fiscalía 70 unidades de investigación especializada en derechos, en delitos de violencia de género y sobre femicidio. Desde el 2014 hemos obtenido 44 sentencias condenatorias con penas que van hasta 40 años. Señores asambleístas y señoras asambleístas, escuché al señor defensor del pueblo quien dice que las disposiciones penales no logran bajar los delitos. Es posible que así sea. Sin embargo, los tipos penales que una sociedad como la sociedad ecuatoriana consagra en sus textos legales son valores sociales que la sociedad ecuatoriana quiere proteger. Y en este caso, matar a mujeres es un valor que la sociedad ecuatoriana está comprometida a defender y a hacer público y visible el caso del femicidio. Por lo tanto, se sabe en el Ecuador que un femicida puede tener eventualmente una sentencia de 40 años. Y nosotros sí creemos que quien comete un delito de femicidio merece esa pena. Pero además, creemos que es una alerta a la sociedad para prevenir también desde el punto penal, no desde el punto social, la comisión de estos delitos. Desde agosto, bien, el sistema de atención de la fiscalía en cuanto al sistema de atención integral. Partimos siempre de una concepción de que el delito no solo tiene un efecto desde el punto de vista de la inconducta frente a un tipo penal, sino adicionalmente en cuanto a la estabilidad psicológica y social de la víctima. Este sistema ha posibilitado en estos últimos seis años que teníamos apenas 57 puntos de atención a pasar a 222 puntos de atención ciudadana a escala nacional. Además, hemos puesto en funcionamiento 31 unidades de peritaje integral y en el 2011 solo había una. Hoy tenemos 30 en 24 provincias. Todos con personal especializado para atender a las víctimas de los delitos. Y en cuanto a la investigación científica del delito, el país del pasado el trato era denigrante. Morgues en condiciones deprimentes, autopsias al aire libre y en total insalubridad. Lo común era que las víctimas y sus familiares reciban un trato indigno. La fiscalía impulsó un giro radical en la investigación del delito con ocho centros de investigación de ciencias forenses regionales en Esmeraldas, Manaví, El Oro, Tunguragua, Azuay, Loja, Santo Domingo y Sucumbíos. A estos centros se les sume el laboratorio de ADN en la Fiscalía de Quito que cubre las demandas a nivel nacional. En este tema podemos sostener que la tasa de homicidios de cada cien mil habitantes bajó del quince punto treinta y seis en el dos mil once al cinco punto sesenta y nueve en el dos mil dieciséis. Y esta es una cifra que demuestra que los que el sistema penal en su conjunto está funcionando de mejor manera que está previniendo justamente delitos tan graves como asesinatos y homicidios. Y por lo tanto tenemos ciudades más seguras y un país mucho más seguros. En cuanto a sentencias sobre este campo estas aumentaron del nueve punto cincuenta y nueve por ciento en el dos mil once al treinta y cuatro punto ochenta y tres por ciento en el dos mil quince. La trata de personas desde el dos mil doce la fiscalía ha obtenido sesenta sentencias condenatorias por este delito. Entre el dos mil doce y el dos mil dieciséis ciento cincuenta y dos víctimas de este delito fueron protegidas por el sistema de asistencia a víctimas y testigos de la fiscalía. En materia internacional hemos activado dos mil seiscientas sesenta y tres asistencias penales internacionales entre el dos mil doce y el dos mil dieciséis. Dejó de ser el Ecuador un país que estaba aislado de la comunidad internacional para incidir más cercanamente con ella. Por lo tanto gracias a la colaboración en este caso específico de la fiscalía de la procuraduría de de Panamá por pedido de la fiscalía de Ecuador logramos identificar las operaciones financieras irregulares en el caso Petroecuador y esto quisiera señoras y señores asambleístas que tengan clara conciencia de esto ha sido el trabajo de la fiscalía la que finalmente ha logrado hasta este momento descubrir todas esas operaciones que estaban ocultas en Panamá. Por lo tanto creo que estos hechos demuestran eficientemente que la fiscalía no encubre a nadie. En lo que tiene que ver con el caso de Brecht también hemos solicitado cuatro asistencias penales a cuatro países sin embargo hoy un medio de comunicación sostiene que sobre el caso de Brecht no se ha hecho nada y permítame un minuto señora presidenta el país tiene que tener absoluta claridad que cuando un caso está en indagación previa esa indagación está bajo la reserva informativa no se puede informar sobre casos que están en indagación más allá de lo que yo he podido presentar ahora cosas generales para que ustedes sepan que si estamos operando en eso y les garantizo que el caso de Brecht lo solucionaremos antes que los Estados Unidos nos den alguna respuesta sobre ellos el país cuenta además en materia de cooperación internacional una propuesta que fue presentada la función ejecutiva con la posibilidad de que analicen las las funciones ejecutivas de nuestros países de la UNASUR la creación de una corte penal internacional regional para que podamos investigar delitos como con característica transnacional como el tráfico de estupefacientes el lavado de activos trata de personas entre otros este proyecto está en manos de la función ejecutiva y esperemos que la cancillería haga los contactos necesarios para que en el futuro nuestra región la UNASUR sea además de un espacio de democracia y paz un estado de justicia internacional en conclusión señoras y señores asambleístas la fiscalía y la investigación penal enfrenta todos los días a los criterios interesados y el afán de figurar de políticos de periodistas en fin así como se trata de influenciar en la supuesta inactividad de la fiscalía cuando todos sabemos que las investigaciones previas son de carácter reservado por lo tanto no conocidos por la ciudadanía pero esto en modo alguno implica encubrimiento o inactividad como se sostiene en algunos medios de comunicación esta reserva como lo hemos dicho es el cumplimiento de la ley algunas de las cifras de investigación y procedimiento penal destacan importantes avances institucionales ratificamos la necesidad de continuar trabajando por la especialización y el fortalecimiento de los servidores de la fiscalía para asegurar una respuesta integral la aplicación del enfoque de derechos humanos y evitar a toda costa la revictimización así como la oportuna gestión del proceso penal es interés del país asegurar una justicia oportuna adecuada responsable pero sobre todo fortalecer una cultura de paz y en esto sí coincido con el señor defensor público a quien respeto mucho la cultura de paz un país desarmado un país que pueda convivir bajo las normas pacíficas será un país con menos incidencia en violencia ciudadana pero eso no quiere decir en modo alguno que no tengamos tipos penales que sancionen esas inconductas el estado como representante de la sociedad tiene la responsabilidad y competencias en estos ámbitos pero les invito señoras y señores asambleístas a revisar las actuaciones de cada una de las funciones del estado y llegaremos a concluir que las funciones del estado la asamblea la justicia la función ejecutiva hacemos un esfuerzo diario y permanente para que nuestro país sea más seguro y más vivible y por lo tanto sí creo que ahora al final de mi gestión que está por terminar ya muy cerca podemos llegar a la conclusión que hoy la justicia sí cambió hoy tenemos más eficacia en el sistema tenemos menos impunidad tenemos mayor solvencia técnica en el procesamiento de las causas penales que esto es una parte de un proceso sin duda quien venga después quienes vengan después de ustedes quienes nos sustituyan en las funciones legislativas judiciales sigan una ruta que esté justamente destinada a fortalecer un objetivo fundamental un país democrático tiene una justicia independiente una justicia técnica una justicia propositiva y una justicia que sólo aspira la protección de los derechos fundamentales de los hombres y mujeres que habitan en nuestro país señores asambleístas esta es mi última intervención como fiscal general del estado quisiera 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 agradecerles por la cooperación que permanentemente hemos tenido sin duda hay fallas como todo sistema humano tiene fallas pero ver sólo las fallas y no ver los avances es tener una visión equivocada de un problema que debe ser resuelto desde la perspectiva de los avances para continuar y profundizar con ellos y desde la perspectiva de las fallas sin duda reconocerlas y superarlas muchísimas gracias 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 señor fiscal gracias 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 Gracias.